muy buenos días familia qué tal todo hoy voy a presentaros uno de los recovery de amix pero no cualquier recovery hoy voy a presentar los recuper vamos a ver formatos vamos a ver sabores haremos la prueba para que veáis su disolución y lo más importante de todo vamos a ver sus componentes que os van a sorprender mucho como os digo no es un recovery clásico al uso lo primero como siempre os digo las dudas al whatsapp aquí como en casa en la descripción del vídeo habréis el desplegable y os dejar un enlace que aparecerá en azul donde podéis picar os va a derivar directamente a recuperar la tienda virtual es lo mismo que estar aquí en la tienda física ya lo sabéis no sólo para realizar las compras picadas en el enlace y echarle un vistazo que siempre la descripción de cada producto os dejo aparte de la información que ofrece cada marca siempre algún consejo o algún detalle adicional que en ningún otro sitio os van a ofrecer ya sabéis vamos a por ello hablamos de un recuperador los recovery clásicos por ejemplo el de victory que ya lo conocéis de hace siglos es más antiguo que la orilla del río el débito ves de la línea total energy sport a mis tiene otros dos o tres diferentes los de gol nutrición bueno podemos tirarnos así toda la mañana si os fijáis la gran mayoría sólo van enfocados en su base a carbohidratos es decir componente principal carbohidratos distintos tipos de carbohidratos mezclas de amilopestina destroza amanto de stringa más rápido más lento cada uno con su formulación pero la base es el hidrato de carbono cuántos de vosotros no me habéis dicho practico musculación o sólo trabajo la estética yo no hago maratones no hago ironman no hago ningún no practico ningún tipo de deporte pero tengo un amigo que sí y éste utiliza un recovery y un día echándole un vistazo a la etiqueta vi que me cuadraba muy bien excepto por el hidrato de carbono es decir los aminoácidos las vitaminas los minerales me vendría de lujo esa formulación si no tuviese carbohidratos porque la estrategia que yo estoy siguiendo actualmente no puedo meter esa cantidad de carbohidratos porque estoy en definición porque en mi biotipo no me lo puede permitir respecto a mi día a día en fin que me vendría muy bien pero no puedo utilizarlo cuántas veces me lo habéis dicho infinidad aquí a mí nos da esta posibilidad este recovery está libre de carbohidratos es decir han cogido la formulación clásica entre comillas más o menos parecida a cualquiera de los otros va a variar en algún componente en cantidades obviamente pero a base de proteína aislada proteína hidrolizada aminoácidos glutamina vitaminas y minerales punto pero sin añadirle los carbohidratos los carbohidratos a mí si no recomienda si queremos añadirlo aparte en este otro producto que ya veremos en otro vídeo más adelante si los unimos sería un recovery clásico por eso nos da la opción de utilizarlo de forma individual me ha parecido un gran acierto la verdad porque casos como el que acabo de comentaros los veo a diario vamos a ver los formatos un único formato 550 gramos y dos sabores lima limón y frutas del bosque el de fruta del bosque no lo he probado todavía ya os comentaré por las historias cuando lo vaya probando como os digo libre de carbohidratos aquí el plato fuerte lo tiene en cuanto al complejo de aminoácidos es decir hablamos de por toma 22 servicios por formato cada bote nos da para 22 servicios y en 25 gramos por dosis por cada 25 gramos nos va a ofrecer 4 gramos de bca 211 4 gramos de glutamina 500 de betalanina 500 de citrulina 500 de glicina y un complejo de vitaminas vitamina c vitamina b minerales muy completo mirad lo que voy a mostrar aquí pero como os digo picad en el enlace y en la web lo tenéis todo por no soltaros aquí el rollo de cada una de las vitaminas la cantidad que lleve y demás ahí le echéis un vistazo con calma y lo vais a poder ver tranquilamente como os digo es una gran opción nos da todo hecho para llegar tomar el batido y se acabó listo ya tenemos la combinación de sobre todo de aminoácidos y glutamina como veis a mayores la betalanina y la citrulina es una gran opción todo unido en un batido y a correr sin más obviamente en este tipo de formulaciones como en otras que os he presentado anteriormente en el canal va a haber veces que nos coincida en ocasiones que de cara a nuestro objetivo sí que nos valga nos coincida esta formulación habrá ocasiones en las que no las que digamos no es que yo meto la glutamina en este momento los bca en la otra y es que a mí esto no me vale obviamente vamos a ir viendo de aquí en adelante más formulaciones tanto de amis de vito es de hx de todas las marcas que ya nos la dan hecha y os las iré presentando en el canal para todo aquel que os coincida pues siempre sale mejor sale más económico el comprar la glutamina los bca y la betalanina citrulina todo junto que comprarlo de forma individual y sobre todo más cómodo el no tener cinco botes en casa una de estas dos de éstas tres de la otra medio cazo de éste es otra opción siempre y cuando nos valga ricalco vamos a hacer la prueba para que veáis la disolución este es el de sabor lima limón es decir que sinceramente me ha decepcionado un poco está muy bueno es muy agradable es muy suave pero es muy suave ya sabéis a mí me gustan los sabores recios fuertes yo cuando vi lima limón dije este este es el mío y no es muy suave es agradable pero no yo me esperaba algo más cañero este es el dosificador bien a ver vamos a mezclarlo que os voy a mostrar la disolución es impecable no hay espuma no hay nada veis perfecto y en cuanto al sabor lo que os comentaba es un limón lima limón muy suave muy agradable demasiado yo sinceramente me esperaba algo más bestia más recio más como a mí me gusta como decía si lo queremos con carbohidratos aquí tenemos el otro producto solo en el sabor lima limón mirad además lo pone en la descripción para mezclar con carbohidratos en el sabor lima limón porque si cogemos un fruta del bosque con un lima limón igual preparamos ahí un sabor que ni con la nariz tapada a ver aquí se ve que barren para casa es decir si quieres carbohidrato a ver es una mezcla muy interesante ya os la presentaré en el canal pero bueno que se ve de dónde cojean entre comillas que tiran para casa para que compres el carbohidrato suyo este ya tiene sabor es decir que nos impide meterle aquí una milo pectina neutra si este ya tiene sabor por ejemplo o una ciclo de estrina si sólo queremos ciclo de estrina ya que el otro lleva distintas mezclas ya fructosa malto de estrina bueno ya os lo presentaré y sólo queremos un tipo de carbohidrato no hay ningún problema lo único que o bien uno parecido un limón o bien neutro directamente el carbohidrato que vayamos a combinar y ya está y solucionado aquí tenéis otro más echarle un vistazo como os digo es muy interesante está enfocado como os comenté con atp extrem con el pre entreno de vito west de la línea total energy sport es decir a los atletas endurance pero el que yo no sea maratoniano yo no haga tiradas de 100 kilómetros en bici que yo solo trabaje la estética o otro tipo de deporte no quiere decir que no me vaya a valer por eso siempre me gusta presentarlos en el canal y que los veáis los analicéis porque al fin y al cabo hablamos de suplementos en este caso aminoácidos vitaminas y minerales puede ser que nos coincida puede ser que no pero si nos coincide puede ser una gran opción así que aquí la tenéis hasta la próxima cuidaos un saludo ¡Gracias!